Con la llegada del solsticio de invierno al hemisferio sur, no solo comienza el invierno, sino que es el momento exacto en que se da inicio a un nuevo ciclo, a un año nuevo más. Esto sucede porque es el punto máximo en donde esta parte del planeta se separa del sol y a partir de ese día comienza a acercarse a él nuevamente, una vez más. Es el día más corto y la noche más larga. Este movimiento alrededor del sol nos marca un calendario agrícola, plasmado en la chacana o cruz andina, que rige tanto para las plantas que nos proporcionan el alimento como a los seres humanos, a quienes ordena física y espiritualmente. Al inicio del solsticio de invierno la tierra está descansando. Es el momento en el que la savia está baja. La energía se concentra, descansa y respira profundamente. A medida que la tierra comienza a acercarse al sol, este ciclo comienza nuevamente y con él el proceso de siembra, de brote, de maduración y de cosecha. Una vez más repetimos este ciclo. Esto sucede con todos los seres vivientes. Los pueblos originarios de América, o Avialyala como se denomina nuestro continente, los festejan desde siempre. El canto, la música, la danza, son protagonistas principales en este festejo. Acompañados de ricos alimentos, bebidas espirituosas, que luego la comunidad comparte con la Madre Tierra. Reconocer el solsticio de invierno, 21 de junio, como el inicio del año nuevo en el hemisferio sur, es un rasgo de la identidad de quienes lo habitamos. Que, como pobladores del sur del planeta, reivindicamos y visibilizamos para que no pase inadvertido. Y no sea solamente un cambio de estación. Estar en sintonía con los ciclos de la naturaleza, damos lugar a un nuevo ser, integrado y consciente. Como hijas e hijos de la Madre Tierra a la que pertenecemos, somos parte de la naturaleza. Solsticio de invierno, año nuevo, nuevo ciclo, algo que muere para nacer nuevamente. Y renacer por siempre. Celebremos nuestro placer con el solsticio de invierno. ¡Feliz año nuevo!